En primer lugar, agradecer a INACAP, a la Universidad Tecnológica, por esta invitación. Y vamos a conversar de un tema que se refiere a la optimización de procesos de molienda-clasificación. Entonces, lo primero que vamos a ver son las distintas alternativas que hay para reducir de tamaño un mineral. Entonces, entre esas alternativas, la alternativa clásica consistía en que había ciertos a un chancador primario, que es el que separa la planta de la mina, a continuación un chancado secundario, una molienda de barras y posteriormente una molienda de bolas. Esa fue la configuración clásica por muchos años. Pero resulta que los molinos de barras no pudieron seguir creciendo porque las barras tenían una cierta longitud donde la rectitud aún permanecía. Cuando se pasaba esa longitud, las barras se pandeaban. Entonces, si se ingresaban barras de mayor largo dentro del molino de barras, las barras se enredaban unas con otras y la disponibilidad operacional del equipo disminuía de manera muy significativa. Entonces, como permanentemente las plantas tienen que estar ampliando sus tasas de tratamiento, porque los yacimientos se empobrecen a medida que los explotamos, entonces había que tomar una decisión. Había que decidir entre ir con un ejército de molinos de barras y molinos de bolas o simplemente descartar el molino de barras porque no pudo seguir creciendo y convertir el molino de bolas en un protagonista. ¿Qué significa eso? Significa que el molino de bolas se convertiría, y se convirtió, en un molino unitario, que en una sola etapa iba a ser la tarea de molienda. Pero para ayudar al molino de bolas a hacer esa tarea de molienda en una sola etapa, hubo que ampliar las etapas de chancao a un chancao terciario en circuito cerrado o un chancao terciario en circuito abierto y un cuardernario en circuito cerrado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la tarea de molienda a realizar por el molino de bolas fuera menos exigente. Entonces, el molino de bolas gana protagonismo y se convierte en un molino unitario que en una sola etapa realiza la tarea de molienda y se convierte en el gran protagonista. Pero eso le duró hasta la década del 80, porque a principios de la década del 80 apareció el molino SAC. Y cuando llega el molino SAC, el molino SAC dice, no, aquí yo voy a hacer el molino primario. Y el molino de bolas queda relegado nuevamente a un segundo lugar y se convierte nuevamente en un molino secundario, que era lo que había vivido en toda la época de la molienda de barras. Sin embargo, el molino SAC, a diferencia del molino de barras, le dijo al molino de bolas, mira, yo te voy a relegar a un segundo nivel, pero te voy a dejar crecer. Porque el molino SAC, cuando llegó, el primer molino SAC que se instaló en Chile, tenía 28 pies de diámetro. Los últimos que se han instalado tienen 40 pies de diámetro. Y el molino SAC cumplió su promesa, porque los molinos de bolas hoy día han llegado a tener diámetros tan grandes como 27 pies. O sea, le permitió seguir creciendo en el tiempo. Cosa que no habría ocurrido con el molino de barras, porque el molino de barras quedó pequeño, entonces el molino de bolas no iba a poder crecer. Y la única forma que tenía de crecer era convertirse en un molino unitario. Posteriormente, como la historia es cíclica, hoy día lo conversamos en la tarde, la historia se repite, entonces en el año 2006 exactamente, apareció por primera vez el chancador de rodillos de alta presión, o la prensa de rodillos de alta presión, en la minería del cobre. Ya era antigua la minería del hierro, en Chile operaba desde la época del 90 la minería del hierro, en la planta de pellets en Huasco, pero aparece la minería del cobre en el año 2006, en Cerro Verde, en Perú. Y a partir de ahí, entonces, empieza a operar también en otras plantas, en Salobo, en el estado de Pará, en Brasil, en Sierra Gorda, acá en la segunda región, en Chile. Y, nuevamente, ¿cierto?, el molino de bola comienza a ganar protagonismo nuevamente como un molino unitario. Digamos que en una sola etapa va a ser la tarea del molino. Bueno, este es un principio filosófico que vamos a utilizar en esta presentación, por eso lo presento, y que dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Esto dice algo bien terrible, digamos, de fondo, porque lo que está diciendo un buen chileno es que la casualidad no existe. Las cosas no ocurren por casualidad. Y el hecho de que las causas no sean evidentes no significa que no existan. Las causas siempre se existen, lo que pasa es que no siempre son evidentes. Entonces, hay que buscarlas, hay que investigarlas, hay que descubrirlas. Están escondidas. Y Voltaire lo dice con otras palabras, pero dice lo mismo. Dice el azar, es una palabra vacía de sentido. Nada, nada puede existir sin causa. Absolutamente nada puede existir sin causa. Después, Albert Einstein, muchos años después, lo dijo con otras palabras. Dijo, el azar no existe, Dios no juega los dados. Distintos pensadores, en distintas épocas, se han referido a lo mismo. Y ese principio es el que vamos a ocupar en esta presentación. Y por eso hago énfasis en él. Entonces, la primera configuración que vamos a ver, porque nuestro propósito es optimizar el proceso de molienda clasificación. Hasta allá apunta nuestro objetivo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la configuración clásica. Básicamente, mirando un molino de bola como un molino unitario. Entonces, necesitamos un camino. Si queremos optimizar un proceso, necesitamos un camino para hacer el proceso, para hacer la optimización. Necesitamos, dígame, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué camino tengo que recorrer? Entonces, existe un camino. Y ese camino se llama el círculo virtuoso de la optimización. Y parte con un muestreo a escala industrial, ¿cierto? Las operaciones de asistentes. Hacemos un balance de materiales. Después, vamos a estimar parámetros de los equipos, ¿cierto? Que están operando en la planta. De los modelos de los equipos, ¿cierto? Vamos a sintonizar los simuladores. Vamos a simular. De esas simulaciones van a salir recomendaciones. De esas recomendaciones, aquellas recomendaciones que el jefe compre, las vamos a implementar en la planta. Y después, posteriormente, vamos a hacer un nuevo muestreo industrial para cerrar el ciclo. Y con ese nuevo muestreo industrial, ¿cierto? Vamos a corroborar cuantitativamente si aquellas promesas, aquellas proyecciones hechas por los simuladores, realmente se verificaron o no. Entonces, ya tenemos el camino. El camino se llama el círculo virtuoso de la optimización. Pero ahora nos falta una segunda parte. Nos falta cómo recorrer el camino. Porque los caminos a veces tienen hoyos, ¿cierto? Tienen imperfecciones. Entonces, tenemos que tener una hoja de ruta para poder recorrer este camino. ¿Y cuál es la hoja de ruta para recorrer el camino? Los mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Los diez mandamientos de la molienda. En realidad son quince. Pero normalmente uno habla de un decálogo, ¿cierto? Para hacer analogías con mandamientos que existen en todos los ámbitos. En las religiones, en la filosofía, en todos los ámbitos, digamos, del conocimiento humano. Existen ciertos mandamientos, ciertos principios que uno debe respetar. En la ética, existen ciertos principios éticos que son inviolables. En fin, en todas las áreas de conocimiento del mandamiento. Vamos a ver cada uno de estos mandamientos uno por uno. Porque con estos mandamientos vamos a recorrer el camino. Después, al final, ustedes me van a decir si están de acuerdo con estos mandamientos. Si están de acuerdo con estos mandamientos, ya no solamente van a ser mis colegas, sino que se van a convertir en mis hermanos. Porque vamos a tener la misma religión. La religión de la molienda, digamos. Vamos a abrazar los mismos mandamientos. Ok, entonces, aquí, esta planilla que está acá, vamos a hacer todo este análisis a través de un software que se llama Molicup Tools. Es un software, primero, que es gratis. Que la organización Molicup lo regala a todos los interesados. Entonces, primero, es gratis, lo cual es bueno. Y lo segundo, es muy amigable con el usuario. Y, por lo tanto, también eso es bueno porque sirve especialmente para usarlo en las apps, con los estudiantes, para que los estudiantes puedan ver las causas y los efectos. Cómo se produce la relación causa-efecto. Entonces, aquí tenemos un simulador sintonizado con una planta, con un molino, que está procesando 100 toneladas por hora y está haciendo una tarea de molienda que va desde 9.800 micrones hasta 150 micrones. El molino tiene 12 pies de diámetro, tiene un cierto nivel de llenado, gira a una cierta velocidad. Entonces, el primer mandamiento dice mantener el máximo nivel de llenado en el molino. Ok, entonces teníamos un 36% de llenado. Vamos a preguntarle al simulador qué pasa si ahora yo aumento el nivel de llenado a 40%. Ah, gano tratamiento. Antes tenía 100, ahora tengo 103,4. O sea, gané un 3,4% de tratamiento. Y como tengo un nivel de llenado más grande, mayor, un nivel de llenado de bolas mayor en el molino, entonces también va a aumentar la demanda de potencia por parte del molino. ¿Ya? Y eso se va a traducir en definitiva en tratamiento. Obviamente que estas cosas tienen limitantes. Uno no puede llenar el molino de bolas como se le ocurra. Digamos, hay limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Primero, tenemos que evitar exceder la potencia máxima del motor. Los molinos, por su geometría y diseño, no todos los molinos aceptan los mismos niveles de llenado. Los últimos molinos, estos molinos muy grandes que hoy día están en operación en las distintas plantas, tienen bocas de salida muy grandes también. Bien, entonces, están limitados a llenados inferiores a un 40%. Y en general, lo que nosotros hemos visto, que sobre 42% ya la situación no tiene muchas ventajas, que aumenta el consumo de bolas y no se gana mayor tratamiento. Ok. Después tenemos el mandamiento número 2 que dice incrementar la velocidad de rotación del molino. La velocidad le pega directamente a la potencia también. Entonces, si nosotros incrementamos la velocidad, teníamos 72% y la llevamos a 76%, entonces ganamos un 5,6% de tratamiento y, por supuesto, estamos demandando más potencia. Demandamos potencia del motor y eso se traduce en tratamiento, no de nada, por hora. Esto también, obviamente, tiene limitantes. La misma anterior, evitar exceder la potencia máxima del motor. Aumentan los riesgos de impacto de bolas de revestimiento y los resultantes de daño a los revestimientos. Y especialmente, en el extremo, si llevamos esto al extremo, ocurre una condición de que la bola cae en catarata, le pega en la espalda, digámoslo así, del lifter, del extremo opuesto, y le aplica una aceleración adicional al molino. Eso hace caer la potencia, bota la potencia. Entonces, aquí tenemos dos causas. Primero, el nivel de llenado, aumentamos el nivel de llenado del molino y aumentamos la velocidad. ¿Cuáles son los efectos netos? Mayor demanda de potencia, mayor tratamiento. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad, nosotros nunca vemos efectos netos. Porque la realidad es muy rica en acontecimientos. Están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, muchas de esas cosas que están ocurriendo, ni siquiera estamos conscientes de que están ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la planta? Vemos una serie de efectos superpuestos. Eso es lo que estamos viendo. No estamos viendo los efectos netos. Pero el simulador nos permite ver el efecto neto de mover una variable. Y nos avisa, nos dice cuánto te pega la variable. Entonces, por eso los simuladores son tan importantes. Ok. Entonces, yo he hablado de tarea de molienda, pero voy a definirla, ¿cierto? Especialmente para quienes no son exactamente del área, ¿cierto? Entonces, la tarea de molienda consiste en pasar desde un tamaño F80 en la alimentación fresca del circuito hasta un tamaño P80 en el producto del circuito. Entonces, mientras más grande es la tarea de molienda, mientras más grande es la brecha entre el F80 y el P80, más energía tenemos que consumir para poder llevar a cabo la tarea. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene, ojalá, reducir el F80, afinarlo, y ojalá engrosar el P80, porque de esa manera achicamos la brecha. Si achicamos la brecha entre el F80 y el P80, ¿cierto? Vamos a necesitar menos energía para hacer la tarea. Entonces, el mandamiento número 3 dice exactamente eso. Incrementar la fineza de alimentación fresca al molino. O sea, disminuye el F80. Disminuye el F80. Si nosotros aquí teníamos 9.800 micrones y lo llevamos a 7.000, ganamos un 2,7% de tratamiento. Ahora, en este caso, el F80 no le pega a la potencia, pero le pega a la energía. Entonces, como estoy haciendo una tarea de molienda más chica, necesito menos energía para hacer esa tarea. Esto también tiene limitantes, por supuesto. Y una de las principales limitantes es que tenemos que disponer de capacidad ociosa en la etapa breve de chancado, ¿cierto? Por un lado. Pero además, también la tecnología actual permite chancar tamaños tan finos como un cuarto pulgada, pero difícilmente menores. No es fácil llegar a tamaños tan finos. En la etapa de reducción previa a la molienda. Y el mandamiento número cuatro dice reducir la fineza del producto al mínimo permitido. O sea, muela lo más grueso que pueda. Engruese el F80. Entonces, si nosotros teníamos un F80 de 150 micrones y lo llevamos a 170, ganamos 7,7% de tratamiento. Fíjense que aquí hay una cosa interesante, porque 2.800 micrones en la alimentación afectaron menos el tratamiento que 20 micrones en el producto. Entonces, ahí hay una cuestión bien interesante. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa es que la naturaleza, en su infinita sabiduría, a medida que disminuimos, a medida que el tamaño de partícula disminuye, la naturaleza gana perfección. Y cada vez más perfecta. Y por lo tanto, ¿cierto? Si queremos ganar, si podemos liberar 20 micrones en el producto, como esas partículas son mucho más perfectas que las de la alimentación, vamos a ganar mucho más en tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las limitantes en este caso? Los posibles impactos en lo que viene, en la flotación, por ejemplo, puede que nos afecte a la recuperación. Entonces, tenemos que evaluar esos impactos. Entonces, en este caso, tenemos cuáles son las causas menores de 80, mayor P80, efectos, ¿cierto? Ganamos tratamiento y menor consumo de energía específica. Muy bueno. Bueno, el problema que tiene Bonn, que Bonn es una caja negra, digamos. Uno conoce la entrada, la salida, y cuando uno usa un modelo potencia, puede conocer algo de la potencia adentro. O sea, tiene un bajo nivel de conciencia. Este simulador tiene un bajo nivel de conciencia. Nos permite responder algunas cosas. ¿Y por qué digo bajo nivel de conciencia? Porque se da cuenta de pocas cosas. Nosotros quisiéramos que el simulador se diera cuenta de más cosas. Pero este simulador no se da cuenta de otras cosas. Si yo le pregunto, ¿qué pasa si le agrego agua al cajón de la bomba? El simulador me dice, no sé, no tengo idea. No sabe. Entonces, nos le podemos preguntar, por ejemplo, qué pasa con el diámetro del vorte, con el diámetro del ápex, con el número de ciclones, con la granulometría de producto, con la carga circulante, si le agregamos agua al cajón de la bomba. ¿Qué pasa si cambiamos el diámetro a la bola? El simulador no tiene respuesta para ninguna de esas interrogantes. Entonces, en ese caso necesitamos usar un simulador más poderoso, que también está dentro del molicoctur, por supuesto, que es un simulador que tiene modelos para la potencia, tiene modelo para el molino, y tiene un modelo para los clasificadores. Entonces, ahí podemos empezar a hacer todas esas preguntas. Entonces, como ya podemos empezar a hacer esas preguntas, podemos introducir los otros mandamientos. El mandamiento número 5 dice, determinar la política óptima de recarga de bola al molino. ¿Por qué? Porque las bolas evidentemente afectan el proceso y lo pueden afectar positivamente, además. Entonces, hay dos modelos. Uno es el modelo de Bohm, ¿cierto? Y el otro el modelo de Azzaroni. Pero los dos dicen lo mismo. Dicen que el diámetro óptimo de bola depende del F80, ¿cierto? De la densidad del mineral, del World Index del mineral, de la velocidad del molino y del diámetro afectivo del molino. ¿Ya? Entonces, yo digo que si las bolas tuvieran ojo, lo que verían sería el F80. Porque el F80 es el que les molesta, digamos. Si la bola es muy pequeña para la partícula, entonces la bola no va a poder moler. Entonces, por eso que el F80 está ahí, es importante. Ok, entonces el simulador tiene acá, en la parte inferior, tiene la posibilidad de que uno le pregunte ¿qué pasa si cambio el diámetro a la bola? ¿Cómo me afecta esto a mí? Tiene una respuesta para eso. Entonces, ¿cómo se ve esa respuesta? Se ve aquí, en la función selección específica. La función selección específica tiene que ver con la eficiencia del proceso. ¿Por qué? Porque tiene unidades de tonelada por kWh. Eso significa que son las toneladas que estamos procesando de cada uno de los intervalos de tamaño presentes en el molino por cada kWh que estamos consumiendo. Entonces, es una medida de la eficiencia. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una bola de 2,5 pulgadas, ustedes pueden apreciar acá que la línea roja muele mejor los finos. Tiene una mejor moliendabilidad de los finos. A eso nosotros le llamamos el alfacero. Y tiene un peor de crítico. Entonces, si nosotros cambiamos el collar de bola y agregamos bola de 3 pulgadas, empeoramos la molienda de los finos, pero mejoramos la molienda de los gruesos. Entonces, siempre uno tiene que ir jugando y tiene que saber una cosa que es muy importante. Que para cada aplicación de molienda existe un tamaño óptimo de recarga de bola. O sea, existe un área específica que maximice el tratamiento de la sección. Y si existe, entonces nuestra obligación es buscarla. Es decir, ¿dónde está esa área específica que maximiza el tratamiento de la sección? Y nuevamente ustedes ven ahí que el F80 es el que está explicitado porque el F80 es el que le duele a la bola. Porque si las partículas son muy grandes y la bola no la puede moler, se genera una carga circulante de grueso que va a generar una cantidad enorme de problemas en el circuito. Bueno, después tenemos la eficiencia de clasificación donde básicamente aquí el principio operativo es lo que se conoce como la cuarta ley. Y que tiene que ver con la tremenda importancia que tiene el agua en el circuito. Entonces, ¿qué pasa si adicionamos agua al cajón de la bomba y adicionamos agua al molino con el propósito de mantener el porcentaje sóleo en el molino? Entonces se producen una serie de efectos, como ustedes pueden ver. Aumenta la carga circulante, se diluye el porcentaje sóleo en el rebalse, se incrementa el porcentaje sóleo en la descarga, disminuye el cortocircuito de fino, baja el porcentaje de fino en la descarga del molino, disminuye el guarín de operacional como señales inequívocas de que estamos operando en una condición mejor, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le agregamos agua al cajón? Cuando le agregamos agua al cajón de la bomba, lo que pasa es que el tamaño corte del ciclón disminuye. Al disminuir el tamaño corte del ciclón, aumenta la carga circulante. ¿Cierto? Pero no solamente ocurre eso, sino que afina, afina, digamos, el producto de descarga. Y como nosotros no queremos un producto más fino, nosotros queremos un cierto P80, no queremos un P80 más fino, entonces esa mayor fineza la ganamos en tratamiento, la ganamos en tonelaje. Entonces, es una metodología que nos permite ganar tratamiento, nos permite optimizar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice la cuarta ley? La cuarta ley dice, mire, usted lo que tiene que hacer es tratar de que el porcentaje sólido en el rebarse de los ciclones sea el mínimo posible y que el porcentaje sólido en la descarga de los ciclones sea el máximo posible. Entonces, mientras más grande es la brecha entre esos dos porcentajes sólidos, la carga circulante va a tender a un óptimo y el porcentaje sólido en la alimentación de los ciclones va a tender a un óptimo de acuerdo a una cierta relación de balance de masa. Entonces, esto obviamente también tiene mandamientos asociados. El primero dice maximizar el contenido sólido en la descarga de los clasificadores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los finos, como son partículas tan pequeñitas, se creen fluidos. Entonces, ellos van por donde sale el agua. Entonces, si se diluye la descarga del ciclón, empiezan a aparecer finos ahí, porque ellos se sienten fluidos, no se creen partículas. Entonces, empiezan a aparecer por ahí. Pero esto tiene una gran limitante. La gran limitante es que la descarga de los ciclones debe ser lo suficientemente diluida para evitar que los ciclones se acordonen. Porque si el ciclón se acordona, se puede colapsar el núcleo de aire, se tapa el ciclón y los gruesos salen por arriba. Y se embanca la flotación y un desastre, digamos. Y si se embanca la flotación, al jefe se le puede salir el indio. Y eso, por supuesto, nadie quiere que ocurra, digamos. ¿Cierto? Porque el jefe es una persona fantástica. El jefe, nuestro jefe, es la mejor persona en el mundo. ¿Ah? El tipo más encachado, digamos. Pero cuando se acordonen el ciclón se le sale el indio y eso, evidentemente, tenemos que evitarlo a cualquier precio. ¿Ya? Bueno, después tenemos el mandamiento número 7, que dice maximizar la dosificación de agua al cajón de la bomba. O sea, agreguele agua al cajón. Pero al mismo tiempo tiene que incrementar la capacidad de la bomba para que sea capaz de impulsar ese caudal de pulpa, ¿cierto? Justo que se va a ver aumentado producto del aumento de la carga circulante y producto del agua que estamos agregando al cajón. Y esto también, por supuesto, tiene algunas limitantes. Existe una disponibilidad limitada de agua para el proceso. No hay agua infinita. Existe una disponibilidad limitada de bombeo para recircular la pulpa, ¿cierto? Relacionada con el aumento de la carga circulante. En contadas excepciones, el molino podría exhibir limitaciones en su capacidad de transporte. Y, en general, la operación de los ciclones a presiones mayores a 13 psi afecta negativamente el proceso porque podría haber cortocircuitos de grueso. Y podrían empezar a salir partículas gruesas por el revance. Y, por supuesto, las partículas gruesas deben salir por la descarga, no por el revance. Veamos, entonces, ahora la configuración SAC. ¿Ya? ¿Qué pasó con el SAC? El SAC, la promesa fue esta. La promesa fue molienda full autógena, unitaria, sin bola, generar producto final. O sea, la promesa fue un molino SAC unitario, que sin bola y en una sola etapa iba a generar producto final. Pero, ¿qué pasó? Que cuando echaron de andar el molino, en estas condiciones, al poco tiempo de operar, el molino se empezó a sobrecargar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, pararon el molino. En ese tiempo, la abertura de los eslots de las parrillas era de media pulgada. Eran chiquititos. Entonces, entraron los metalurgistas, miraron y se encontraron con esto. Un paracaidista de piedra. Un personaje que no había sido invitado a la fiesta. Y que llegó para quedarse. Este era nada más ni nada menos que los pebles. ¿Cierto? Nadie los invitó. Pero ellos llegaron de paracaidista, sin invitación, y se quedaron. Entonces, los metalurgistas dijeron, ¡Ah, mira, aquí tenemos un problema! Porque estas piedras, digamos, no estaban contempladas en el análisis original. Entonces, dijeron, lo que tenemos que hacer es abrirle unas ventanitas a las parrillas. Abrámosle unas ventanas y le llamaron a esas ventanas Rockport. ¿Cierto? Y por ahí empezaron a evacuar los pebles. Y entonces los pebles recirculaban, como ustedes pueden ver, sin chancar hacia el molino Sac. Y además le agregaron bola. Le agregaron bola y eso obviamente mejoró el proceso. Porque las bolas son mucho mejores elementos de molienda que las rocas, digamos. Entonces, mejoró, pero tampoco se llegó a los valores prometidos, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que había que hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando dentro del Sac. Y el análisis fue el siguiente. ¿Las rocas grandes muelen? Sí, pero menos que las bolas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen menos densidad que las bolas y tienen formas irregulares, digamos. ¿Se muelen solas? Sí. ¿Se dejan moler? No. Las rocas grandes a las bolas le dicen, no, no se meta conmigo. Yo me muelo solas, pero usted no me va a moler a mí. Las pequeñas, ¿qué dicen? ¿Se muelen? No. Se muelen solas tampoco porque no tienen energía. ¿Se dejan moler? Sí. Pero hay unos tamaños críticos, que son los denominados pedres, que muelen muy poco, ¿cierto? Por lo mismo que dijimos antes, ¿cierto? Formas irregulares, bajas densidades. ¿Se muelen solas? Muy poco. ¿Se dejan moler? Poco. Requieren grandes bolas. Entonces, el molino SAC, desde su advenimiento, necesitó grandes bolas para poder reducir el tamaño de los pebles. Entonces, ¿qué pasó? Que ya se descartó la molienda en una sola etapa y se extrajo al molino de bolas para que terminara la tarea de molienda. Y el molino SAC, ¿cierto? Que había dicho, no, yo las voy a hacer todas, yo aquí, una sola etapa, sin bolas, yo genero producto final. Al final, hubo que extraerle un molino de bolas para que le ayudara a terminar la pega. Porque el molino de bolas iba a ser la tarea de molienda. Y él, entonces, quedó ahí con los pebles todavía sin chancar, girando, retornando como carga circulante al molino. ¿Y qué pasó? Que necesitábamos más tratamiento. Necesitábamos más tratamiento. Entonces, empezaron a abrir los slots de las parrillas. Entonces, llegó un momento que cada cierto tiempo había que estar parando las correas para despichar ahí los pebles, ¿cierto? Despichar es un verbo minero, digamos, ¿no? No está todavía aprobado por la Real Academia, ¿no? Pero se subían ahí los viejitos arriba de la correa y botaban los pebles, se iban amontonando por ahí en algún lugar en la planta. Se iban formando un cerro de pebles, pero cuando se empezaron a abrir las parrillas, ya no era un cerro, era un monte Everest de pebles que se iban a formar en un poco tiempo. Entonces, había que hacer algo. Y lo que se hizo fue chancar los pebles. Entonces, a chancar los pebles, ¿cierto? Los pebles empezaron a retornar al molino chancado, y eso obviamente hizo ganar capacidad. Después, se le mandaron pebles chancados al molino de bola. ¿Cierto? El molino de bola es como tímido. Hace la pega, la pega que le piden la hace, y la hace bien. Y el molino sac, que dijo que la iba a hacer toda, hubo que extraerle un molino de bola, después hubo que extraerle una planta de chancado a pebles. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que además, el mandamiento... Bueno, aquí ustedes ven los molinos sac en Chile. Fíjense que hay 26 molinos sac en Chile. De los 26 molinos, no están todos operando hoy día. Pero solamente uno, uno opera en circuito cerrado con una batería de clasificación. Ahí claramente hay una señal. Hay una señal. O sea, si operar el molino sac como un molino unitario fuera buen negocio, de los 26, 25 estarían operando, ¿cierto? Como un circuito cerrado de molinos de clasificación. Pero eso no es así. Ok, entonces, el mandamiento número 10 dice incrementar la fineza de alimentación fresca al circuito. Entonces, ¿qué se hizo? Como ya habían pebles que ya venían a la alimentación fresca, se empezaron a prechancar los pebles para afinar la gradulometría de alimentación al molino sac, ganar tratamiento. Después se hizo el mind to mill, ¿cierto? Se aplicó más energía en la mina. ¿Para qué? Para disminuir la gradulometría, ¿cierto? De alimentación al sac. No solamente disminuir la gradulometría, sino que también disminuir la presencia de tamaño crítico. O sea, eso también hizo ganar tratamiento. Posteriormente, el mandamiento número 13 dice recargar bolas del mayor diámetro comercialmente disponible al molino sac. Entonces, esta recomendación, hoy día el límite tecnológico es de un 6 ¼ pulgada. Hasta ahí podemos llegar. No se pueden producir bolas más grandes que eso todavía. Entonces, hay molinos que están operando con ese tamaño de bolas. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, eso es lo recomendable y ya voy a explicar por qué. Aquí están los datos de Mónico, por ejemplo, de las ventas de Mónico, los registros históricos. Y ustedes pueden ver que entre el año 91 y el 2011 se ve claramente que el promedio de los diámetros de bolas ha ido creciendo en el tiempo a una velocidad de 0,05 pulgadas por año, digamos. Esa ha sido la velocidad de crecimiento del diámetro de la bola. ¿Y por qué necesitamos bolas grandes? Porque aquí se ve claramente que una bola de 4 pulgadas, en el mismo molino, en las mismas condiciones operacionales, golpea con 383 joules de energía, de impacto, mientras que la bola de 6 con 1306. Entonces, como los pebles son partículas críticas, difíciles de reducir de tamaño, necesitamos bolas grandes para poder pegarle con una energía de impacto lo suficientemente grande para romperlos. ¿Qué otra cosa se han hecho? El mandamiento número 11 dice engrosar el producto y el traspaso en la molienda secundaria. Se abrieron las parrillas, ¿cierto? Hasta 3, 3,2 pulgadas aproximadamente, en la abertura de los slots de las parrillas. Se abrieron las mallas de los trómelos aneros en los circuitos S-A-B-S-A para bajar la carga circulante, ¿cierto?, al SAC. Y con eso se aumentó el T80 a la molienda secundaria, ¿cierto? Se trasladaron los puntos críticos hacia el agua abajo del SAC, en la capacidad de los arneros, en la capacidad de las correas, en la planta de chancado a pebles, en los molinos de bola. ¿Qué otra cosa se han hecho? Determinar la óptima densidad aparente de la carga. La densidad aparente de la carga es directamente proporcional a los componentes de la carga. Bolas, rocas, pulpa. Entonces, en el principio se usaban muchas barras elevadoras. Más o menos era como el doble del diámetro del molino, en pies. Si el molino tenía 36 pies de diámetro, se usaban 72 barras elevadoras. Entonces, eso hoy día los molinos de 40 pies usan del orden de 30 barras elevadoras. Entonces, eso disminuyó el peso del molino. Entonces, esa disminución de peso se aprovechó con bolas. Se agregaron bolas, ¿cierto? Para mejorar la productividad del molino. Entonces, este mandamiento número 12 tiene que ver con el mandamiento 9 que vamos a ver a continuación. Ahí voy a explicar un poco más. El mandamiento número 9 dice maximizar la utilización de la potencia instalada. Si ustedes se fijan acá, la potencia es directamente proporcional a la potencia. Y la densidad aparente de la carga varía con los componentes de la carga. Por lo tanto, la potencia se puede descomponer en los componentes de la carga. La carga bolas, rocas, pulpa. Entonces, lo que uno ve es la curva de arriba. Eso es lo que uno ve en la práctica. Eso es lo que uno está mirando en la sala de control. La potencia total. Entonces, en este caso, para un nivel de bola de 12%, si variamos el nivel de llenado del molino, va cayendo, ¿cierto? Va aumentando, digamos, la potencia. Pero no sabemos si este aumento de la potencia contribuye favorablemente o no. Porque si ustedes se fijan, la potencia tomada por las bolas va cayendo. Y las bolas son las que hacen la pega. En este otro caso, si mantenemos el nivel de llenado y aumentamos el nivel de llenado de bolas, aumenta también la potencia total. Pero no sabemos hasta dónde. Hasta dónde, a qué potencia, a qué nivel de potencia deberíamos trabajar. Entonces, finalmente, esto se ve en este otro gráfico. En este gráfico ustedes ven que para cada nivel de bola tenemos un nivel de carga que es el adecuado. O sea, existe una razón, nivel de llenado de bola, nivel de llenado de carga que es óptimo. Que maximiza el tratamiento de la sección. Ese punto que maximiza el tratamiento de la sección tiene la potencia a la cual deberíamos trabajar, digamos. Entonces, en el molino sac no es necesario que opere al máximo nivel de llenado de carga y de bolas. Cada nivel de llenado de bolas tendrá su mejor nivel de llenado de carga. El molino sac no necesariamente deberá trabajar su máxima potencia instalada. Y se deberá buscar una óptima razón, J sub B, J sub C, que va a generar una óptima densidad aparente de la carga. Y el máximo tratamiento y la maximización de la utilización de la potencia instalada. El último demandamiento, con esto terminamos, porque ya me han puesto varias veces el cero. Ya tengo dos cero. Entonces, hay que implantar el sistema de control. Porque, en realidad, voy a explicar por qué hay que implantar el sistema de control. Porque es necesario. Entonces, aquí, nosotros habíamos dicho esto en el círculo virtuoso de la optimización. Pero la verdad es que los beneficios se logran llevando al sistema al límite de sus restricciones operacionales. Agua, carga circulante, riesgo de acordenamiento, máximo estrés de la planta. Ahí es donde se logra el máximo. Entonces, a nosotros nos encantaría que la brecha entre la condición crítica de operación y la condición de operación fuera grande. Mientras más grande la brecha, mejor para nosotros, porque operaríamos tranquilos, ¿cierto? No tendríamos que tener tanta preocupación por lo que está ocurriendo en la planta. Pero aquí hay una paradoja. ¿Qué pasa? Que en la medida que nosotros achicamos la brecha entre la condición de operación y la condición crítica de operación, la planta nos empieza a enviar señales. Nos dice, empiezan a haber señales de que podía haber acordonamiento. Las bombas empiezan a tener problemas. Los molinos, algunos molinos se rompen. Empezamos a recibir problemas. Señales de que la planta está estresándose. Pero estamos más cerca del óptimo. Entonces, aquí hay una gran paradoja porque el óptimo y la condición crítica, de alguna forma, digamos, el óptimo y el caos están cerca. Están muy cerca el uno del otro. Entonces, a medida que uno se va acercando al óptimo, fantástico, digamos, pero también se va acercando a una condición caótica que puede producir daños graves en la planta. Entonces, esa brecha hay que definirla muy bien. Y por eso digo que para poder operar en estas condiciones cercanas al óptimo, necesariamente tenemos que apoyar al operador con un sistema de control experto. Manualmente es imposible de hacer. Bueno, termino con las señales y desafíos. Disponibilidad de agua fresca para el proceso, escasez de recursos, problemas como las comunidades, que tenemos el proyecto a Conga en Cajamarca, en Perú. Resulta que este proyecto la comunidad no lo quiere en Cajamarca. Conga no va. Y este proyecto, fíjense, está parado desde el año 2011. Se han gastado 1.500 millones de dólares. Es un proyecto que vale 5.000 millones de dólares. Y está parado, está detenido porque si socialmente no es viable. Roque Benavides, que es el presidente de Buenaventura, de uno de los socios del proyecto peruano, dice que hoy día no solamente no es viable socialmente, sino que tampoco es viable económicamente por el precio de los commodities. Además, los problemas asociados con la falta de agua es probable que se agudicen. Esta frase es poderosa porque es verdadera. Dice, el agua vale más que el oro. Y esa frase es cierta. O sea, sin agua no hay vida. Entonces es una frase que es poderosa. Es tremendamente poderosa porque está diciendo una verdad. Fíjense que el dos tercios de la población mundial hoy día tiene problemas con el agua. Un estudio reveló que 4.000 millones de personas sufren de escasez de agua. Esto es una noticia del 15 de febrero de este año. Es un problema realmente serio. Y dice, la investigación concluye que satisfacer la creciente demanda de agua va a ser uno de los retos más difíciles del presente. Hay un problema serio. Además, esto ha traído como consecuencia que ya existe la molienda SAG en seco. En Mauritania, por ejemplo, hay dos molinos SAG operando de 34,5 por 8,2. Estos no tienen parrilla, descargan por tipo overflow. Es un mineral de hierro, digamos, relativamente blando. Operando en circuito abierto. Y es un molino que es un proyecto que se realizó acá en Mauritania, en esta zona. Entonces la idea de traer agua era traerla desde acá del océano Atlántico, directo, pero había que pasar por Sahara Occidental. Y esos países son extremadamente inestables. Entonces el acuerdo tomado con un gobierno iba a ser desconocido por otro gobierno, seguramente. Y llevarla por Mauritania hacía inviable el proyecto. Entonces, listo. Molimos en seco, molimos en seco. A pesar de que todos sabemos que la molienda en seco es mucho más ineficiente que la molienda en húmedo, porque si no, todos moleríamos en seco desde hace muchos años. Y entonces se usó un molino chiquitito, muy cortito, que descarga por overflow, y se usa aire para arrastrar las partículas que ya tienen tamaño de salida. Termino. La eficiencia en el uso de energía, ¿cierto? Mayor costo de energía. El mayor consumo de energía está en la planta concentradora, en la molienda. Por eso es bueno tener menor consumo específico de energía. El escenario de precios bajos de los commodities van a ser más frecuentes, de mayor duración. En un mundo globalizado, más expuesto a situaciones inesperadas. Por eso es muy importante estar atentos a las señales e interpretarlas correctamente. Cuando apareció la estrella de Belén que dijeron los Reyes Magos nos dijeron ¡Oye, mira qué bonita es la estrella! No, ellos dijeron ¡Es una señal! ¡Ha nacido el Salvador! ¡Ha nacido el Mesías! ¿Y qué hicieron? Se pusieron en movimiento para ir a saludarlo, para ir a rendirle homenaje. Y entonces, al mismo tiempo, aquí tenemos una señal, un pájaro carpintero. Le puse casco, digamos, porque es un pájaro carpintero minero, digamos. Se está comiendo ahí un pedazo de madera, como ustedes pueden ver. Y entonces, hay que estar atentos a las señales. Entonces, ¿qué pasó? Loé escuchó al pájaro carpintero que se estaba comiendo el arca. Agarró al pájaro y lo metió en una jaula. ¿Ya? Interpretó bien la señal y logró salvar bien el diluvio. Pero en este otro caso, ¿qué pasó? Se dio cuenta demasiado tarde y el pájaro, canalla, le comió el arca. Y entonces se van a hundir. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos futuros posibles. ¿Por qué? Porque el futuro no está escrito. El futuro no está escrito. Lo estamos escribiendo hoy día. Nosotros estamos escribiendo nuestro futuro hoy día. Y aquí termino. Ya no me pongan más ceros, por favor. Termino. Y digo lo siguiente. Una frase que no es mía, pero que es de un gran poeta. Poeta mexicano, Amado Nervo. Que dice que al final, dice, de mi duro destino me he dado cuenta que yo he sido el arquitecto de mi propio destino. Nosotros, como personas, como sociedad, como humanidad, somos los arquitectos de nuestro destino y hoy día estamos construyendo ese destino. Bueno, muchas gracias por todo. Aplausos. 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 Aplausos.